5. Jungkook, miembro de BTS, fue seleccionado por un destacado medio de entretenimiento estadounidense como uno de los 25 mejores artistas de la escena musical. La joven de 26 años fue la única artista de K-pop que se destacó entre otros artistas mundialmente famosos como Beyoncé, Miley Cyrus, Drake y Billie Eilish. 6. La maravilla del K-pop de 7 miembros no está actualmente activa como grupo completo después de que dos miembros, Jin y J-Hope, que se unieron al Ejército de Corea del Sur en 2022 y principios de 2023, respectivamente, se desempeñan como instructores asistentes del ejército. 7. Otros miembros están activos como solistas y Jungkook lanzó su primer sencillo digital, 7, en julio de 2023 y entró en la lista semanal de los 100 mejores álbumes de Billboard como el número 1 el 25 de julio. 8. En Corea del Sur, todos los hombres sanos mayores de 18 años deben realizar el servicio militar a menos que tengan una razón válida para la exención. 9. Otros cinco miembros de BTS, incluido Jungkook, comenzarán su servicio militar obligatorio, que dura aproximadamente 18 meses, para regresar como grupo completo en 2025. 9. Suga, un rapero de BTS de 30 años, comenzará su servicio obligatorio el 22 de septiembre como agente de servicio público reclutado. Más tarde ingresará a un campo de entrenamiento del Ejército para recibir su entrenamiento militar básico. 9. The Hollywood Reporter dio a conocer los 25 jugadores de platino en la música de The Hollywood Reporter el 20 de septiembre, hora local, y dijo, 10. Todos conocemos los desafíos que conlleva ser solista después de estar en un grupo internacional. No es fácil, pero Jungkook de BTS hace que parezca fluido. Los medios de entretenimiento estadounidenses también mencionaron a otros miembros de BTS, Jimin, V y Suga. 10. Pero hay espacio para todos en las listas, y sus hermanos de BTS también están disfrutando del éxito. Jimin lanzó un éxito número uno este año con Like Crazy. V lanzó su debut en Solitario en septiembre. Y Suga lanzó un álbum en abril. Punto. ¡Suscríbete al canal!